El caucho Antonio Gil es una figura importante en la vida de la fe del pueblo de Carcova y entonces este evento tiene que ver con la fe de la gente, con la devoción que se le tiene mucha de esta gente que ves acá, ha ido a Corrientes hace poquito, se bancó la lluvia y realmente hoy viene acá a festejar dentro de su barrio esa devoción que tiene La iglesia ha reconocido muchísimo lo que significa Antonio Gil como cristiano un cristiano, un paisano que trabaja, que reza y que realmente ha llevado muchísimo su fe hasta el momento de no matar a otro, de no querer la guerra, de querer ser hermanos y no derramar la sangre de hermanos y la cruz que puso ahí en Mercedes Corrientes es justamente una cruz que evoca ese momento Fue todo el día de jornada, de actividades y bueno, me parece que es una parroquia también que se puso de pie en un barrio que estaba como olvidado y en parte de la iglesia ahora hay una presencia fuerte para darle a Carcova lo que se merece Sí, yo creo que todas las organizaciones, le he dicho a fortalecernos para nosotros la iglesia el municipio que es el estado más cercano, todos tenemos que en este lugar hacer todo lo que podamos que esté a nuestra casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!